El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó al pueblo indígena ODAM, quienes han vivido empobrecidos y olvidados por los gobiernos. Manuel Ortiz Díaz, presidente de Bienes Comunales de San Francisco de Lajas, presentó el Plan de Justicia de los Pueblos ODAM y dio lectura a las necesidades de esta comunidad. De corazón te digo que me siento orgulloso que estés aquí, porque es la primera vez que un presidente nos viene a visitar a nuestra comunidad, para que mire en qué condiciones vivimos. Queremos manifestarle nuestros planteamientos que ya están incluidos en el Plan de Justicia, que le entregamos el pasado 9 de septiembre en Santa María, Ocotán. En materia de caminos y otras obras en beneficio comunitario, como número uno, la conservación y reconstrucción de la carretera de San Francisco de Lajas, a Mimbras, la ampliación y pavimentación de Mimbras a San Bernardino de Milpillas, la ampliación y pavimentación con concreto hidráulico de San Bernardino de Milpillas hasta la comunidad, con una longitud de 45 kilómetros aproximadamente. Nuestra comunidad está en la mejor disposición de trabajar en construcción de los caminos artesanales, tal como se está haciendo en otras regiones del país. Apertura de la carretera y puente del Manzanillo a San Francisco de Lajas, 15 kilómetros, beneficiando a las comunidades de San Bernardino de Milpillas, Chico, Santiago, Teneraca, Taxicaringa y San Andrés Milpillas. ¡Gracias!